Nancy nunca ahorró mientras tuvo empleo, un recorte de personal la deja sin trabajo y se ve obligada a regresar a vivir a casa de sus padres, su hermana menor no estará muy de acuerdo y le hará la vida imposible a Nancy por ser la arrimada, capítulo de estreno este viernes 7.30 de la noche